Música Nos dedicamos a tres actividades principales que son la actividad agropecuaria, porcino, ovino, agricultura y gestión forestal, la de las energías renovables, biogás, biometano y fotovoltaica y también a la gestión de residuos. Nuestro grupo contribuye de un modo positivo, ya que generamos más de 200 empleos directos y más de 400 empleos indirectos. Pues en los momentos difíciles lo que tiene que hacer uno es pelear por conseguir sacar los proyectos adelante y si uno no puede, pues al final reinventarse. Pues las mayores ventajas de trabajar en el entorno rural es que estamos en entornos privilegiados, tranquilos, rodeados de naturaleza. En el año 2050 veo al grupo Sanchiz más enfocado en las energías renovables. Al final nuestro objetivo es ser cada día más medioambientales, más sostenibles, que crean en este modelo de economía circular que para nosotros es tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!